¡Va del ariete a la fuerza! ¡Y embestid una y otra vez! ¡Angle Oriental depende de ello! ¡Nuestro plan está funcionando! ¡Seguid así! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me hacía antes ir a los perros, pero sabe marchar! ¡Escudos arriba! ¡No me hagas antes! ¡Necesito ayuda con esta fuerza! ¡No me hagas antes! ¡Vale! Eliminar a ese pavo 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 No comenzaré mi reinado Derramando más sangre de la necesaria Eliminar a ese pavo Eliminar a ese pavo Eliminar a ese pavo Eliminar a ese pavo ¿Viniste también, viejo amigo? Si llego a saber que seguías vivo Eliminar a ese pavo Descansa Acabo de ver una bala de heno Eliminar a ese pavo Eliminar a ese pavo Eliminar a ese pavo Eliminar a peux Vale. Yo tenía que ir al norte y la boda se hace en el norte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Yo os nombro marido y mujer, y como marido y mujer os nombro. Oswald de Elmenham, primero de su nombre, legítimo rey de Anglia oriental, con su dama Valdis, alma, puño y belleza de esta tierra. ¡Gracias! 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 hizo esta cerveza es muy fuerte pero yo lo soy más sí más que yo bebes tanto como baldes pagaría de buen grado por ver un mano a mano y hablando de pagar dónde está mi plata toma te la has ganado matalobos